Sí, Oscar Velázquez va a crecer. Ay, mi vida. Luego de la tormenta viene la calma. Melisa Paredes y Antonia Aranda se lucen tranquilos tras el Ampay. Sí, Oscar Velázquez va a crecer. Ay, mi vida. A ver que sangra el sol y va a crecer. Mi amor. Melisa Paredes se juntó con su aún esposo Rodrigo Cuba para pasar el día juntos por el bienestar de su pequeña. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El verdad! Cuidado. Mientras que Antonia Aranda se mostró tranquilo y juguetón con su mascota. Hola, mi zanzoncito precioso. Hola, bebé precioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Además, aprovechó en cocinar un rico ceviche. Antony defendió a Melisa Paredes con un contundente comunicado donde le mostraba todo su apoyo. Pero espérale un poquitito más. Un poquito más de él. Aquí se va. Ay, chiqui 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 chiqui. Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres. Algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia. Pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres, escribió Antonia Aranda. Recientemente Magali Medina mostró unos chats donde Paula Manzanal confesó que el bailarín Antonia Aranda aún le escribe y le dice que la quiere a pesar de estar con Melisa Paredes. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.